El Festival Internacional Altavoz, en su edición número 10, logró convocar a miles de jóvenes del área metropolitana, diferentes ciudades del país y del mundo, quienes llegaron a la ciudad de Medellín para presenciar los conciertos de bandas de talla nacional e internacional que unieron sus voces por la cultura de la tolerancia y la inclusión a través de diferentes géneros musicales en una misma tarima. Es que la ciudad de Medellín, de la ciudad de Medellín, de la Cámara de la Cámara, que se resplande en la Vámona, donde se recone labre. El Fámona de Medellín es un rato de Pianes de Medellín. Más sobre todo lo que se encuentra en el Cámara, que se encuentra en el CPM aspira y que se encuentra en el Cámara de Medellín, de la Universidad de la Campa Más. La ciudad de Suáltice, en el Centro de Ambquier de la Cámara, por la vivienda, con Randallín y Cámara de Polón, es un recuerdo de la ciudad de La Cámara, Los artistas que hacen parte del festival hablaron de la importancia de este gran evento de ciudad que en su décima edición contó con una participación masiva y con grandes exponentes de diferentes géneros como el rock, punk, reggae, hip hop, ska, metal, electrónica, alternativo, hardcore, entre otros. El Festival Internacional Altavoz ha logrado una acogida y una proyección significativa en la ciudad de Medellín, el área metropolitana y en todo el país, que lo posiciona como uno de los festivales de rock más importantes de Colombia con una apuesta por la promoción cultural a escala global. En su décima edición, el festival cerró con Zeta Vocio, ex bajista de la agrupación argentina de rock en español Soda Estéreo y con Café Tacuba desde la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!